Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, somos Los Galos y este es Nuestro Tiempo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Eso, sí, me gusta. Bueno, para sus amigos Los Galos es un gratísimo placer poder compartir nuestro tiempo, nuestras canciones, nuestro éxito con ustedes esta noche acá en Cabrero. Gracias por la invitación, por supuesto al señor alcalde y a todo su consejo municipal. Quienes hacen posible que artistas como Los Galos esta noche, por ejemplo, puedan compartir con ustedes y entregarles toda su música. Muchas gracias por eso, gracias por su presencia, por su respeto. Gracias. Nuestro show, esencialmente, como les decía anteriormente, tiene que ver con nuestro tiempo, sea vuestro y el nuestro. Sin dejar de lado, por supuesto, que sabemos que hay gente que son a lo mejor de otras décadas, más recientes, entre el público y le agradecemos también por eso, pero principalmente nuestro show ha indicado a eso, a recordar aquellos momentos que se quedaron para siempre en nuestros corazones. Como por ejemplo, ese movimiento que nació en Chile y se quedó para siempre acá, junto a nosotros, el tiempo de la nueva ola. Así que les invitamos a cantar con nosotros con el sonido y el estilo de Los Galos, por supuesto. Al pasar esa edad, en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan pena, los quince años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí. No te preocupes, porque a los veinte, tus lágrimas, risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los quince a los veinte. Ya lo ves, se caían tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no olvidaré. Cada minuto debes gozarlo, los quince años no olvidaré. Tu recuerdo hoy ha herido a mí una gran emoción sentí. Por qué fue, si todo pasó, desde el día aquel, nunca más te vi. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente está. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra esté. Y te llevaré, en un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú mi gran recuerdo serás. 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 a odiarte y también he llegado a despreciarte, embustera, 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 embustera. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú, que te vi, que te vi, oh, a ti. Ibas del brazo tú con él, cuando tu engaño descubrí, creí morir, creí morir, qué triste estoy. Y cuando escuches tú de palabras que mucho antes te dijera yo, acudirán a tus ojitos lágrimas, que no quisieras llorar tú, y sufrirás, me recordarás. Si, un capricho de tu corazón, solo un juguete yo soy. Ay, si supieras que te vi, nunca podrás saberlo tú, que te vi, que te vi, oh, a ti. El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras, quizás la dicha que tanto sueño, no es una pera que está madura, y caerá, 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 al pensar tal vez. Y en el amor, viviendo perdura mi sueño, la pera madura, me esperaré. Para saciarme, sé con su frescura, y el aroma que da su piel. Mi corazón, mientras tanto te espera, y sé que pronto vas de caer. Igual, igual que la pera madura, que siempre, siempre esperaré. Y caerá, 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 al pensar tal vez. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Y ese amor que siempre llega, llega con la primavera, y ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido, 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 amor. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño, con su timieza, y en mi manto, de melancolía. Se han borrado entre otras cosas Tantas huellas de enamorados Y también tus bellas promesas Solo quedan unas hojas secas Del tiempo de la motoneta Bien amigos, los galos como ustedes ya saben o sospechan Tenemos más de 50 años de trayectoria artística Por ahí Gran parte de ellos durmiendo en el refrigerador Para mantenernos como ustedes nos ven esta noche aquí Fresquitos como lechuga Esas lechugas Seguramente después que se vayan acá del evento Ustedes van a ir pensando en realidad los galos son inmortales ¿Cómo era el personaje ese que no moría nunca? Highlander, ese mismo Bueno amigos, las primeras canciones grabadas por sus amigos los galos Fueron las que tuvieron la misión de ir abriendo la senda del éxito para nosotros Y por supuesto esas canciones están esta noche en un pequeño mix Que vamos a recordar junto a ustedes Este es el sonido de los galos Vienes o no vienes conmigo Pues yo entre mi cariño en tu falda Voy con tu nombre contigo en mis labios Ven a mi mundo perdido Perdiré una tarde de abril Llevaré de tu esencia tu risa infantil Te daré el rocío de mi amanecer Vivirás solo para querer Dime, ¿vienes o no vienes conmigo? Pues yo entre mi cariño en tu falda Voy con tu nombre fundido en mis labios Dime, ¿vienes o no vienes conmigo? Conmigo Bailemos solamente Una vez más Besándonos así Después te vas No dejes a tus lágrimas caer Inútil remediar lo que no pudo ser No mires las agujas del reloj Y abrázame más fuerte Que es mejor Olvídate que tienes que partir Ya tiempo habrá después Para unir Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso del adiós No ves que nuestra mesa espera ya El brindis que es el fin Entre los dos Bailemos solamente una vez más Con si lo nuestro fuera a continuar No olvides tú que alirte Yo nunca decidí que bailemos solamente una vez más ¡Suscríbete al canal! Es solo por temor a que me digas que no Llevo guardado muy dentro de mí Algo que se está muriendo, algo que quiero entregarte Quizás sea amistad o bien amor Es solo por temor a que me digas que no Se me da una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí De mi felicidad me alejo solo por temor Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo un nido de hablarte Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo un nido de hablarte Te esperaré en ese parque aquí Te esperaré en ese parque aquí Donde nos vinos por última vez Te esperaré cuando se muera el sol Y hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en el farol aquel Que fui testigo del amor, que fui testigo del amor Que fui testigo del amor de ayer Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en ese parque aquí Te esperaré en ese parque aquí Donde nos vinos por última vez Te esperaré cuando se muera el sol Y hablaremos De amor De amor De amor Gracias Muchas gracias ¿Cuántos de ustedes vinieron a cerciorarse esta noche si era verdad que los galos estábamos vivos? Todo, ¿verdad? Dijeron que esos galos deben andar penando seguramente Bueno, y ahí nos ven aquí todavía vivitos y coleando ¿Cómo dice él? ¿Cómo dijo? A la receta Ya se la vamos a dar Ajo negro Ajo negro Bueno Queridos amigos Amigas Me da vergüenza cuando dicen eso Amigos Arjona escribió una canción en su momento para sus señoras de las cuatro décadas Obviamente esta noche no vino ninguna, ¿verdad? No Solamente están nuestras lindas lolitas Tienes la cara bonita, linda lolita Tienes la risa tan fácil, dolita mía Pero se contaste Pero se contaste Que tú me haces llorar Música Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Eres tú tan niña que no comprendes mi sentir Música 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 Tienes la risa tan fácil, lolita mía Música 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 Muchas gracias. Autor de uno de los grandes éxitos también de Los Galos, nuestro director musical y trompetista, Leo Núñez. Amor, amor, te necesito. Amor, 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 te necesito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte. Mira mis brazos como vienen a escucharte. Amor, 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 quiero que escuches este latín que ya me está rompiendo el pecho. Este temblor que hay en mis manos cada día. Si me faltara, yo sin ti no se crearía. Tal vez pensarás que estoy loco. Quizá creerás que deliré. Amor, 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 te necesito. Sí, cada día necesito más tus besos. Bájame un instante, quiero yo besar tus labios. Eres mi todo. Amor, amor, te necesito. Amor, 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 te necesito. Tal vez pensarás que estoy loco. Quizá creerás que delino Mírame a los ojos un momento Dime pronto si miento Dime ahora te pido Amor, 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 amor Te necesito cada día Necesito más tus besos A cada instante quiero yo besar tus labios Eres mi todo, amor, amor, te necesito Amor, 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 amor Te necesito Quiero decirte tantas cosas y me confundo Mira mis labios, mira como tiemblan por besarte O mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 amor Te necesito Queridos amigos, la música tiene esa magia de transportarnos en breves segundos de un lugar a otro Sin tener que tomar un avión, un tren, un barco, un bus, lo que sea Solamente con nuestros pensamientos podemos situarnos en cualquier parte del mundo con la música Pero mayor aún tuvimos nosotros la suerte de ir Digamos personalmente a recorrer muchos países, toda América Latina Y por supuesto entre ellos México Y de allí extractamos algunas de sus canciones clásicas Para incorporarlas a nuestro repertorio y cantarlas junto a nuestro público Esta noche con un pequeño tinte ranchero Pero con el sonido y el estilo de los galos Queremos viajar junto a todos ustedes a México lindo y querido ¡Allá, allá el chiquitito! ¡Vamos! 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 Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Ella quiso quedarse Cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiero Te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieres conozco Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compare Hoy como siempre Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Y me iré con la tarde Y me iré con la tarde Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Hoy de mi alma ya estás despedida ¡Vamos a cantar! No volveré, no volveré Te lo digo llorando de rabia No volveré, no volveré Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿cómo están mis chulas esta noche? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vinieron todas las chulas? Las grandes, las chiquititas, las gorditas, las flaquitas A ver, caballero, ¿usted trajo su chula? Sí, y la tiene agarradita ahí para que no se le escape, dijo Todos los cuatro trajeron su chula esta noche, ¿verdad? Bien Nosotros también, bueno, dejamos la chula en la casa, así que... Andamos, andamos así, o sea, sin ellas, por supuesto, sin ellas Bueno, vamos a juntar a los cuates con las chulas y nos vamos a pasar de miedo esta noche ¿Ya? Vamos a cantar Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Y yo llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y volver 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 A tus brazos otra vez Y yo llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Cantemos esta parte Porque aquí hay que firmarse Los pantalones Y así Y así A esos ormejitos lindos Se le cayeron la última vez Recuerda Andaba sin suspensores Sí Volver Volver Perdón 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 Me duele tanto fracasar, que si no puedo respirar, para decirte adiós Perdona si me ves llorar, mil lágrimas quieren salir, porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlo, total, total ya todo Te di, te di, te di, te di la esencia Te alimento tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di Te di, te di mi nombre, el que hoy por otro hombre tiraste para tirar Te di, te di mi vida, más hoy está perdida, ya todo te lo di Perdóname la indecisión, pero yo quiero detener el momento del adiós Mi vida llega a su final, con esta triste realidad, ya bajará el dolor Perdona si me ves llorar, mil lágrimas quieren salir, porque ya saben que te vas Si quieres puedes llevarlas, total, total ya todo Te di, te di, te di la gloria, también te di mi historia, ya todo te lo di Te di, te di, te di mi nombre, te di mi historia, ya todo te lo di Gracias Gracias. Allá por los años 70, en Chile nació un movimiento romántico, interpretado por grupos como los galos, los ángeles negros, los golpes. Y se agregaron desde América a otros países como otros grupos, como los pasteles verdes también de Perú, por ejemplo. Y así fue creciendo este movimiento. Esta noche vamos a recordar un poquitito de aquello, con el sonido y el estilo de los galos, porque es una noche especial, ¿verdad? Esta es la noche del recuerdo. ¿Sí o no? Salud entonces por eso. Después, chiquillos, después chiquillos, nos juntamos ahí en la plaza. Porque es una noche especial, una noche para recordar. Por eso. Quiero recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquello un poema, triste como una oración. Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Y aquí estoy recordando tu amor. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. No se puede continuar. Amor a Dios. No se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad si hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana brilla el sol, no sobras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me dices que tu amor me esperará, prende la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como un ave que retorna a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tu me das, que tu me das y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Vamos a cantar, queremos escucharles. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé conmigo, olvidarte nunca. Otras primaveras. Otras primaveras, habrá en mi vida, si tu me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Y a ti, nunca, nunca. Un, nunca, 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 nunca. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Cómo deseo ver la luz de la mañana junto a mí Sentir el viento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anil de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vibrar así Cada espacio de tu cuerpo se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar, masito y lejos, mayor Lujo, aunque sea de tu voz, de tu figura o de tu boca Hoy me alimento y me mantengo Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que ya por siempre te perdí Y hoy solamente eres un sueño viris Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Vamos a cantar, los años 70 dejaron en nuestros corazones un recuerdo imborrable, ¿verdad? Canciones como esta, bien merecen nuestro homenaje. Vamos a cantar. Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido sin poder volar Viento, dile a la lluvia Que al final Mi nido destruirá Hace más de una semana Que estoy en mi nido sin poder volar Yo estoy con mi compañera Más de una semana Sin poder Te he prometido ¿Qué te he de olvidar? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo un herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Muchachos Muchachos Llorarán Llorarán Por tus caminos Eso es, sí, yo sé Sí, yo sé Que no vas a tus caminos Muy bien No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Y vamos los dos Al anochecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Iba a más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Y al frenar Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Cómo te extraño Mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay, amor A mí Muy bien A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Así el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay, amor Y yo Cuando tienes que volver Así Eso es El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte, verte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Cuando un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no puede Siempre mirando la vida Lo hacemos con optimismo Esperemos que no hay tantos amores El mundo está Y cambiará más El cielo El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos 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 Están cansados Y no creen más En nada De lo bueno De este mundo El mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego Vendrá el sereno Y la lluvia caerá Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Montt Puerto Montt Me dejé de ti Sin saber Por qué Y yo la Deje Yo la abré Bajo el cielo De Puerto Montt De Puerto Montt La 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 De Puerto Montt Los galos Leo Núñez Torpeta Nicolás Parra Saxo Delor Ebrario Faría Bajo Jorge Dey Teclados Piano Efecto Toros Juan Ramón Suazo La guitarra Roberto Zúñiga La batería Fundador de los galos Y que les habla Carlos Peña Le dicen Adiós Hasta siempre Muchas gracias Que lo pasen muy bien Gracias Cabrero Muchas gracias Ahí está el más fuerte De los aplausos Para Los galos Esta noche Junto a nosotros Maestros Por favor Vamos a pedir Que no abandonen Este escenario Porque nuestro alcalde Acompañado De los concejales Van a ingresar Para entregar Una estatuilla Un reconocimiento Que está reservado A los grandes artistas Que nos acompañan En nuestras actividades De verano Así es que viene Nuestro alcalde Don Mario Quierke Quevedo Acompañado De los concejales Para hacer entrega De este reconocimiento A estos grandes Artistas nacionales Los galos Éxitos Que han marcado Toda una época Aquí está Nuestro alcalde Para hacer entrega De este reconocimiento Esta estatuilla Un recuerdo De esta gran actuación Esta noche De los galos Aquí en Cabrero Los grandes éxitos De esta gran agrupación Nacional Esta noche Han estado presentes Para recordar Para traer a la memoria Muchas historias De cada uno De nuestros amigos Que nos acompañan El día de hoy Acá en el público Por favor Su vocalista Recibe El reconocimiento De manos De nuestro alcalde Don Mario Quierke Quevedo Con el aplauso Del público Que esta noche Nos ha honrado Con su presencia Maestro ¿Queda algo más Para entregar A este público? ¿Sí? Ustedes Con el aplauso ¿Le piden un tema más? ¿Sí? Ya Aquí está Señoras y señores El último tema Esta noche Junto a Los galos A ver Vamos Vamos a hacer Un tema más Muchas gracias La verdad que Bueno Siempre Aunque el artista Siempre espera Ojalá que la gente El público Lo reciba bien Y que le brinde su cariño Pero cada vez Igual nos emocionamos Porque Después de tantos años De carrera artística Seguir viajando Y que nos reciban Con ese cariño Con ese calor Que ustedes Nos han brindado Esta noche Para nosotros Muy significativo Así que Gracias Una vez más Muchas Muchas Gracias Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo Condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame Llévame Hazlo Hazlo como quieras Con maldad O por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una jornada total No, no con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien Sea por bien O sea por mal No, no con un beso 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 Nada más Pero esta vez Gracias Adiós Sus amigos Chilenísimos Los Galos Gracias Gracias